El cultivo de maní sabemos que es muy importante para la provincia de Córdoba. En los últimos años se ve fuertemente afectado por una enfermedad. Esta enfermedad es el carbón de maní y es un hongo habitante de suelo. Como es un hongo habitante de suelo y las esporas tienen una sobrevivencia elevada de más de 6 años y en la particularidad en la infección es bastante compleja, es muy difícil de controlarlo. Hay que trabajar en diferentes cuestiones de manejo para el control de la enfermedad. Está fuertemente en una alta intensidad de la enfermedad, sobre todo en la región centro y norte de la provincia de Córdoba. La prevalencia es del 100%, es decir, en todos los lotes de la provincia hay presencias de esporas, por lo tanto puede haber carbón de maní. Y se han relevado algunos lotes con más de un 65% de incidencia de la enfermedad. La gran mayoría de los cultivares sembrados es susceptible a la enfermedad. Entonces, bueno, dentro del grupo del trabajo del INTA, estamos buscando diferentes estrategias de control para disminuir un poco la presión de la enfermedad. Como la infección produce dentro de las mismas infecciones muchísimas esporas, esas esporas se van incorporando y acumulando en los suelos, entonces la intensidad de la enfermedad progresivamente va aumentando. Fuimos probando diferentes formas de controlarlo, ya sea con productos químicos, forma de aplicación, fungicida y demás. Y una de las líneas de trabajo era direccionarla fuertemente a lo que son microorganismo y control biológico. En los últimos años ha tomado mucha importancia la utilización de microorganismos como bioinsumos. En el INTA, en el Instituto de Patología Vegetal, estamos desarrollando algunas líneas con respecto a este tema para controlar el carbón de maní e incorporar una estrategia de manejo sustentable con el ambiente. Dentro de lo que estamos haciendo hay básicamente dos líneas que estamos desarrollando. Una es el aislamiento y evaluación de hongos benéficos que tienen la capacidad de inhibir el crecimiento del patógeno. Y otra es el aislamiento y búsqueda de bacterias que viven dentro de la planta, son bacterias endófitas, que también tienen la capacidad de inhibir el crecimiento de este patógeno y también de inducir las defensas de la planta para que sea más resistente a la enfermedad. Estos microorganismos que seleccionamos los probamos en ensayos en invernadero, en donde vimos una reducción importante de la severidad de la enfermedad, tanto con la bacteria como con el hongo. Empezamos a probarlos en ensayos a campo, que hasta el día de hoy estamos evaluando estos microorganismos a campo, en donde hasta ahora hemos obtenido un 30 o 40% de eficiencia de control. Sería el próximo paso, es desarrollar una formulación que le permita al microorganismo poder sobrevivir en el suelo y tener mejor llegada al patógeno. Nos complementamos con la universidad en lo que respecta a la formulación y vinculamos mucho con empresas a partir de la Fundación Mani, en donde se trabaja de manera conjunta y se ponen a disposición los campos experimentales y de producción para hacernos ensayos.